Quiero saludarlos con mucho afecto a todos, porque este martes representa el inicio de una trayectoria que ha advierto brillante sobre el posicionamiento del aspecto cultural. La UNESCO ha determinado que todas las instituciones tienen funciones sustantivas importantes como la difusión y extensión cultural, la investigación y la docencia. En la Universidad de Jalapa hemos cumplido con esa ineludible responsabilidad de manera brillante y hoy consolidamos un proyecto de martes culturales con la Universidad de Jalapa para toda la sociedad. Una cuestión de la más alta relevancia para seguir fortaleciendo ese andamiaje de cultura que caracteriza a una ciudad que por mucho tiempo ha sido considerada como la Atenas Veracruzana. La realidad es que las obras digitales están teniendo un impacto y una difusión que puede rebasar por mucho a la versión impresa. Las editoriales importantes y la Universidad de Jalapa como parte de esas editoriales importantes, a la par de la publicación de una obra impresa, también en su biblioteca virtual, está poniendo a disposición de los cibernautas la versión electrónica. Incluso hay obras que tenemos únicas y exclusivamente en versión electrónica y todavía escuchamos a algunos autores que se nos acercan y nos dicen Oiga doctor, pero es que la versión impresa, aunque cueste un poquito más, pero ¿cuánto me sale? La realidad es que la versión impresa, desde mi punto muy particular de vista, todavía no ha sido superada en su totalidad. Tiene bondades y carronjías que se siguen utilizando y en realidad tiene características que no te otorga la versión digital. Sin embargo, a pesar de ser ese mi punto de vista, yo también sostengo que la versión electrónica sigue teniendo un impacto muchísimo mayor. Hoy la evolución tecnológica nos permite generar un alcance extraordinario que no veíamos en 20 o 30 años atrás. Hoy la mente del individuo en una sociedad del conocimiento y sociedad de la información puede tener acceso a miles de datos en un escaso lapso de tiempo. Y podemos escribir obras valiosas sin la necesidad de tardarnos años en confeccionarlas. Yo recuerdo mucho el caso de un querido maestro, un extraordinario jurista, el doctor Floriz Margaván, que fue generador de muchas obras, investigador de la UNAM. Y que el último libro que hizo, ya lo hizo con un gran esfuerzo, comentaba un tanque de oxígeno, ya en las últimas etafas de su vida, próximo a la muerte. Y solamente con una computadora con internet, hizo en telequia, logró publicar uno de sus libros más valiosos, Historia del Derecho Mexicano. Yo creo que la versión impresa sigue prevaleciendo. Tiene características muy particulares que no te otorga la versión digital. Sin embargo, eso es hoy. Quizás en algunos años se privilegie la versión electrónica y la respuesta a la pregunta cambia. Quizás, eventualmente, se irán desplazando las versiones impresas y todo quedará ya en un libro electrónico. Por el momento, no lo creo. ¿Qué pudiera pasar? Bueno, eso también es una posibilidad. Tenemos un alto número de damas que han presentado sus obras y que son extraordinarias. La más reciente obra producida de la doctora Cristóbal Rodríguez García, también la coadyuvancia de la doctora Rebeca Contreras, que participa en unas obras, por mencionar a dos destacadas académicas, investigadoras. Pero, afortunadamente, la balanza está equilibrada. Esto nos revela que hay un ánimo y una paridad por generar estos contenidos. Eso me complace muchísimo. Y el segundo punto, como se mencionaba, sí, se han realizado libros de texto para profesionalizar a las personas que ejercen la ciencia del derecho. Todos los martes vamos a estar haciendo actividades. Los martes van a ir cambiando de temática un poco. Casi siempre serán los primeros martes del mes, un poco editorial. Presentaremos proyectos, libros, tanto de la escuela como de las cosas que se están haciendo aquí en Jalapa a nivel digital o todavía impresas. Y el próximo martes tenemos un invitado musical, un compositor también, yo creo que todavía bastante joven, Cheo Hernández, ex amorfo, con su proyecto solista en la guitarra. Más adelante, el siguiente martes, vamos a tener una mesa redonda con algunos egresados de la universidad, gente que ya está trabajando en el medio audiovisual, sobre el futuro precisamente de esta disciplina. Y tendremos así más temas más adelante, de salud, qué le espera como a la comunidad jalapeña, en urbanismo, que todos estamos un poco preocupados por esa cuestión, movilidad. Y finalmente, casi siempre los últimos martes del mes, vamos a tener un homenaje para darle reconocimiento a jalapeños, que como dice el término, ilustres, que se ha usado mucho pero que a veces hay que darle una significación. Vamos a tener el 20 de diciembre al maestro Armando Mora, que seguramente muchos lo conocen y lo han escuchado, un cantante de gran nivel. Y casi así se está conformando un poco este tipo de actividades, lo estamos haciendo en el centro para que sea cómodo para mucha gente. Y pues, la verdad es que si se acercan y nos van dando pautas para algunas actividades más, bienvenidas. Hemos decidido que se entregan un reconocimiento a todas las personas que asisten y nos acompañen, bueno, que nos acompañen en esta ocasión, en esta presentación, en los martes culturales de la Universidad de Jalape, en el casino jalapeño, pero también hemos hecho una constancia, porque curricularmente el valor lo tiene más el documento en el que se especifique exactamente la actividad que se realizó en el tiempo y forma. Así que te entrego, Carlos, con mucho afecto y con un profundo agradecimiento estos dos documentos que espero les sean útil también en tu currículum. Muchas gracias y pues nos vamos a pasar otra vez al centro del espacio. Gracias.